Bueno, Lilian, se acerca un nuevo 5 de febrero, una fecha muy importante para las y los Frente Amplistas. Bueno, ¿en qué momento encuentra a la Fuerza Política, luego de 15 años allí al Frente del Gobierno Nacional? Si mal no recuerdo, allá por el 90 usted fue elegida Edila, por el equipo de Montevideo. Así que hay un laburo de larga data también que usted la unifica con la fuerza política de la raíz misma, ¿no? Así que, bueno, ¿qué sensaciones tiene también en un momento donde me imagino que debe querer salir a la calle con su bandera? Y bueno, estamos en esta situación. Bueno, en primer lugar, yo me identifico y me defino como una Frente Amplista, fundadora del Frente Amplio, y como una militante que resistió la dictadura. Si vos me preguntabas dos características mías como mujer de izquierda, son esas dos. Resistí a la dictadura organizadamente, junto con miles de compañeros, y soy una Frente Amplista desde la primera hora. Y tengo como referente al compañero Sereñi, que me parece que marcó las líneas de acción que nos permitieron este derrotero tan complejo del Frente, porque al año y medio de haberse creado vino la dictadura con el claro objetivo de borrarnos de la faz de la tierra, cosa que no pudo. Hoy es una hermandad de sangre, es una hermandad de militancia, es una hermandad de compromiso, que nos permitió llegar al gobierno sobre los hombros de muchos gigantes y de muchos anónimos que incluso entregaron su vida para que esta fuerza política, bueno, llegara donde llegó, ayudara a consolidar la democracia. Estamos en el más largo periodo de democracia ininterrumpida en el Uruguay, y de ese largo periodo, 15 años fueron de gobiernos del Frente Amplio, es decir, aportamos a la consolidación democrática. Bueno, este 5 de febrero va a ser distinto, si no hubiera pandemia estaríamos miles en la calle, pero de cualquier manera 50 años de una fuerza política, que es desde hace casi 25 años la principal fuerza política del Uruguay, bueno, nos llena de orgullo, de compromiso y como siempre digo en el caso personal, de un enorme compromiso con los que dieron todo sin pedir nada, y no pudieron, digamos, disfrutar del éxito de una fuerza izquierda que se había propuesto llegar al gobierno y que lo hizo, y yo creo que transformó al Uruguay. ¿Qué ven las generaciones de militantes del Frente Amplio, no? Por ahí uno se acerca a un comité de base, habla con algún presidente, y se dice, bueno, mirá, va a ser el cumpleaños número 50 del Frente, pero no lo vamos a tener a Tabaré, que siempre lo tuvimos, ¿no? Y como que hay una generación, la suya, la de Tabaré, la de Líbal Serenny, la de muchísimos candidatistas que estuvieron ahí, ¿no? En la primera línea de fuego, en la zona de combate en la dictadura y en tiempos muy duros que vinieron después inclusive de eso. ¿Qué evaluación, qué te genera ir a un comité de base, dialogar con alguien? Ahora una charla de Zoom, ¿no? Como estamos en este proceso de pandemia, ¿qué te genera vos personalmente, emocionalmente, el militante del Frente Amplio? Y personalmente me genera un enorme orgullo y una enorme satisfacción de decir, aquí estamos, seguimos parados en la cancha, seguimos jugando, seguimos comprometidos con el destino del Uruguay. Como tú decías, yo llegué a la Junta Departamental en el 90, en el momento en que el Frente Amplio ganó por primera vez la Intendencia de Montevideo, fue una experiencia fantástica y obviamente no tener a Tabaré es una enorme tristeza, es un golpe, pero nos queda su compromiso y nos queda el pedido que nos hizo de que no nos rindiéramos. Y creo que por eso hay que seguir trabajando. Bueno, Lilian, le hago la última agradeciéndole que nos reciba aquí en su despacho. Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, una de las frases, que bueno, de cabecera, ¿no? Que todo Frente Amplista tiene allá en su casa. ¿De qué lugar va a tener que construir el Frente Amplio en estos cinco años que vienen? Los Frente Amplistas que están en su casa y los Frente Amplistas que están aquí, que los unen al mismo sentimiento. Los Frente Amplistas orgánicos tendremos que construir desde este proceso que se inicia de debate, de crítica, de autocrítica, de mirar nuestra estructura, de elegir nuevas autoridades, de transitar el cambio de liderazgos. Ese es un compromiso ineludible y creo que el Frente Amplio una vez más lo va a sortear con éxito. Y desde la sociedad toda mirarnos con la esperanza de que podamos volver a gobernar para volver a seguir transformando un Uruguay que todavía necesita muchos cambios.